¿Cuál es la queja que más se ha oído a pesar de que ganamos el sábado? La queja que más se ha oído, al que no lo crean, es la no renovación aún de Teo con el equipo. Me he enterado de que la cosa no está fácil para Teo. Teo está pidiendo dos años nuevamente de renovación, ganando lo mismo. El equipo barranquero le quiere renovar año y medio, según lo que me dijeron. Y adicionalmente, rebajarle casi la mitad del salario de lo que gana Teo actualmente. Está el tema así, de esa manera. Muchos me recordaron, pero cuando estaba Giovanni Hernández en su momento, dispuesto a disputar aquella final, cuando estaba a punto de ir a clasificar, él pedía dos años. En ese entonces, Junior dijo, esperemos que acabe el torneo y hablamos. Entonces, dijo, no, yo tengo la propuesta del Medellín y se fue. ¿Cuál es la más atento? Se fue para el Deportivo Independiente de Medellín. Está por lo menos en ese tema lo de Teófilo Gutiérrez ahí a la espera. Porque para mucha gente, para el hincha del Junior, es el sentimiento lo que de pronto le ha dejado Teo a la institución. Y adicionalmente, una de las figuras del fútbol profesional colombiano, manifestando aquí que de pronto sea el mejor jugador de la liga del fútbol profesional colombiano que están jugando en este momento. ¿Y podemos decir que están entre los 10 mejores jugadores de Colombia a nivel mundial? No sé, Guti. ¿Por fútbol? Eso es otro tema. Yo creo que él está por lo menos en los primeros 20 o primeros 30. No sé si me atrevo a decir, no por él, sino por la calidad de la liga. No sé si me atrevo a decir que él está en los primeros 10 ahora mismo. Por talento. Mira, sí, analizando la situación, solo usando el corazón, yo digo que Teo se merece un contrato de 5 años y que aprovecha. O sea, hasta los 40. Sí, y que le premian por la gloria que ha traído al club y los momentos tan gratos que ha tenido Junior. Hombre, sí, sí. Pero usando la cabeza, mirándolo fríamente, yo digo dos años es mucho. Teo, es mucho. Porque Teo está en una edad donde una lesión ya le puede cortar la carrera. Esa es la situación actual de Teo. Si él se lesiona una vez, le puede ya acabar la parte física. Y es una lesión grave. Y adicionalmente. Y sabemos que hay muchos matarifes. Uy, bastante. Hay muchos. Entonces, eso siempre es una posibilidad. Y la razón que él, por ejemplo, trata de no viajar a Tunja. No, y adicionalmente, Mateo, es lo que ha pasado con Teófilo recientemente. Su comportamiento, tanto en lo deportivo como en lo personal. Tiene bastante dividida, por decirlo así, la junta. Porque algunos quieren, otros no quieren. En fin. Pero se tienen que decidir rápido. Y adicionalmente, están esperando también cómo evoluciona Junior en la Copa Libertadores. Si clasifica, porque si clasifica, entra un dinero importante. Un billete. Un billete importante. Entonces, se puede, de pronto, hablar de renegociación. Pero en estos momentos, Junior, lo que le está ofreciendo a Teófilo es año y medio. Y bajarle el salario de lo que se está ganando actualmente. Ok. Lo he hecho rápidamente, porque yo sé que tenemos, Karina, que ir a comerciales. Pero quiero proponer algo. Una idea que tengo para estas negociaciones. Que Junior le ofrezca a Teófilo un año. Pero que el contrato tenga una cláusula que diga, si Teófilo llega a, no sé cuántos partidos, llega a 35 partidos o 30 partidos. Automáticamente se renueva otro año. Entonces le da la flexibilidad de Junior de salir del contrato de Teófilo. Si él, por ejemplo, se lesiona, pero si él está bien físicamente, después lo premian con otro año. Bueno, es que hay que hablar con un abogado. Ahora, yo por eso digo que yo... Eso se hace. Eso se hace. No, con seguridad. Cualquier contrato, tú puedes poner las condiciones. Es que sería activo. Sí, es que yo pienso que Amaranto Dígame. Ustedes no me pueden votar seis meses. No, y tengo otra. Los primeros seis meses. Te aseguro que hay algo allí. Tengo otra. Quizás también Amaranto tiene una cláusula un poco parecida, pero a su favor. Amaranto ya es confirmado como que va a continuar en el equipo, pase lo que pase. Ah, bueno. Vamos a ver. Estoy contento. Y el tema de Borja. Borja va a ir que hasta Mayo, con Junior. Sí. Hasta Mayo. Al menos que aparezca, aparezca, suceda algo miragroso. Bueno, depende, también depende, como tú lo mencionaste, Rocha, del Libertadores. Si Junior gana contra Bolívar, yo me imagino que mantener a Borja es una posibilidad. Es factible. No garantiza que se quede, pero es más probable, mucho más probable. Sí, 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 sí.